Música Eso es un voto de confianza, que el gobierno accionara a través del presidente Iván Duque, con la ministra TIC, con todo este equipo y el World Economic Forum digan es que el epicentro para la cuarta revolución industrial para América Latina va a estar en Medellín. Significa que hemos hecho bien la tarea, pero que ahora tenemos una responsabilidad inmensa donde esto tiene que salir muy bien para el país y para América Latina. En tres temas específicamente, en blockchain, en internet de las cosas y en inteligencia artificial. ¿Y esto qué tiene que hacer? Tiene que generar calidad de vida. Esto no es sólo hablar de temas en los que nadie pueda llegar a entender. No, esto hay que aterrizarlo a la vida cotidiana, día a día. Como por ejemplo el internet de las cosas tiene que ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Como la inteligencia artificial tiene que ayudar a la toma de decisiones. Y bueno, en últimas, tiene que ser la revolución de la gente, no la revolución de las máquinas. Revolución para las personas y que esto definitivamente funcione. Sí, allí ¿quiénes se van a dar cita? Porque uno diría que este es un centro donde se va a quemar muchas neuronas, de los superdotados, de los inteligentes. ¿Quiénes se van a dar cita? Mira, esto es para todos. Esto es para la ciudadanía, esto es para los empresarios, para los jóvenes. Y por eso yo he insistido tanto en que esto tiene que generar más y mejores empleos. Esto es muy importante, que para que funcione tiene que haber una revolución educativa. Aquí los maestros van a jugar un papel fundamental. Las universidades, la cátedra, los empresarios, los inversionistas y todas esas nuevas tecnologías tienen que mejorar la calidad de vida de todos. Y una aclaración, no es que es de Medellín, no. Es desde Medellín para toda América Latina. Medellín es el epicentro. No es que lo que ocurra acá solo se queda acá, no. No, es para todos. Entonces la invitación es a que participemos. Aquí van a haber negocios, van a venir gobernantes, estudiantes, cátedra, todo el mundo puede venir. Va a venir mucha gente. Y una aclaración, esto no es un centro de pensamiento. Esto es un centro para hacer cosas, para que sucedan cosas, para sacar proyectos adelante, para mejorar la calidad de vida de la gente, para probar nuevas tecnologías. Oiga, alcalde, usted en los países siempre lo llevan papita. El desarrollo de su ciudad, el metro que estamos viendo de fondo, orgullo. No, mire, Colombia es un país maravilloso y lo que necesitamos es que nos vaya bien a todos. Aquí hemos avanzado mucho porque hemos tomado decisiones. No hay fórmulas mágicas, pero yo sí creo que hay fórmulas certeras. Una de ellas es el trabajo en equipo. Aquí cuando llegamos a tocar fondo en los peores momentos como sociedad, pues lo que pasó es que nos dedicamos a trabajar juntos, entre el sector público, el sector privado y las universidades y la sociedad civil. Y vamos para adelante. Esta Medellín no para. Cada vez es mejor y cada vez va a ser mejor. Bueno, un abrazo a toda la gente de Mastic. Mejor país a seguir trabajando de la mano. Y bueno, vamos a aprovechar bastante este centro para la Cuarta Revolución Industrial.